Y nada más y nada menos que Don Leonel Andrés Missy Cuchitini El astro argentino de la Serie A, de la Serie A dice no, del Paris Saint Germain y de la Ligue 1 Fue uno de los que más recibió hate de parte del público en la derrota 0-1 ante el Olympique de León Donde, nada más y nada menos, Bradley Barcola le dio el triunfo a los de León Con este resultado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que el Paris Saint Germain está a nada más y nada menos que 6 puntos del sublíder Lenz Que ganó, derrotó al Rennes y está cada vez más cerca del Paris Saint Germain Que acumuló su segunda derrota consecutiva Para el proyecto qatarí, que ya habíamos hablado, que fracasó de nuevo estrepitosamente en la Champions League Se le está complicando la temporada, ¿saben por qué? Porque ya no están en la Copa de Francia Ya no están en la Champions League, que era el torfeo que más querían Y luego de caer eliminados en la Champions League Parece que no han podido levantar cabeza y salir de esta mala racha Porque en Liga se le están complicando las cosas En 2023 en general llevan 5 derrotas los parisinos Algo que está bastante, bastante difícil de ver cómo se soluciona la situación Ya que Christophe Galtier también parece estar con medio pie fuera Pero entre los temas más tocados de este momento Y es que Lionel Messi, sí, Lionel Messi volvió a ser abuchado por la afición parisina Voy a tomar un poquito de agua porque ese es un tema sensible y me quedo sin voz ¡Ah! ¡Qué bendición! Lionel Messi volvió a ser abuchado incluso minutos antes de retomar las acciones O sea, durante el calentamiento, cuando el speaker del PSG empieza a decir Con el número 7, Kylian Mbappé Cuando estaban diciendo los nombres, Lionel Messi recibió un abucheo bárbaro Y está cada vez más claro que la amistad, la relación o como quieran llamarlo Entre Messi y la afición del PSG está completamente rota Y parece que el GOAT argentino, o el GOAT para muchos El GOAT, el GOAT, el GOAT, está cada vez más cerca de salir Y su posible rumbo podría ser el FC Barcelona Que hay muchas, muchas variantes que habría que analizar de cara al futuro Pero no sé qué ¿Qué les parece a ustedes la situación de Lionel Messi en el PSG? Para mí, o sea, muchos dicen, bueno, no tiene memoria No tiene la gente memoria y todo eso Pero nosotros sabemos cómo son los fans del PSG, son bastante radicales Claro, abuchan a Messi Aquí también hay mucha gente que dice, equipo chico, no sé qué O sea, ya se mete como en temas viscerales a maltratar al PSG en sí El tema de Messi es muy complicado Claramente Messi salió a la fuerza del Barça Claramente, perdón que lo vuelva a decir, perdón Piqué, claramente no está nada cómodo en París Cuando él pensaba que era un proyecto como más asequible Porque iba a tener gente con la que él le está cómodo Como en su momento estuvo con Di María, estuvo Leo Paredes Pensaba que la estadía con Di María iba a ser mejor Al final la relación con Mbappé no ha sido tan buena Ha tenido sus mejores y no El idioma es una barrera también bastante importante para la forma de ser del lío Entonces, Messi no ha terminado de dar como que su mejor versión A lo mejor lo más llamativo que tuvo fue el inicio de temporada Como cuando se estaba preparando de cara al Mundial Pero luego sí se ha visto que ha estado en una situación bastante complicada La que sí, que no, que sí, que no Y ha estado perdiendo como este, no sé, como ese cariño de la gente Que también te motiva a ir a jugar a cada partido Entonces, con el futuro en el aire también La cabeza de Messi parece que no está 100% enfocada en el balón Aunque nosotros sabemos de la capacidad que tiene Es un disgusto para el fútbol que abuché a Messi Claro, que no debería ser abuchado Lionel ¿Por qué? Esto es leyenda viva del fútbol Deberíamos estar agradecidos que estamos en la época de Lionel En la época de CR7 En la época de diversos cracks Pero hasta cierto punto logro entender o logro comprender Por qué es que lo está haciendo la afición parisina Y no lo está haciendo referente a Messi Obviamente de Messi esperaba una mejor versión Pero Messi ya no tiene 19 años Aunque lo demostró en el Mundial de Qatar O lo ha demostrado con la selección argentina Cuando se va, recibe una inyección de energía Que lo hace ver que es el mejor del mundo Y en el Mundial lo demostró Pero cuando una afición está totalmente quebrada en tu contra Es muy difícil demostrarlo Porque se te complica la situación en el tema moral Entonces, ¿qué pasa? Hasta cierto punto comprendo Por qué la afición del PS ya lo está haciendo Porque no tienen una mejor versión de Messi O no sé cómo explicarlo Como que las expectativas las tenía más altas Pero tampoco es que hayan puesto tanto de su parte Obviamente el hype inicial fue brutal Todo el mundo esperaba que Messi Terminara de romper todos los récords posibles Pero de a poco se le ha ido complicando la situación Y claro, no solo es Messi Y al final Messi termina siendo como la cabeza de Turco En el sentido de que es donde se van todos los focos de rechazo Porque Mbappé ha estado rindiendo normal Como normalmente se debería de dar Y a Messi se le exigen más ¿Por quién es? Es el GOAT Entonces, eso creo que ha sido el detonante ahí Donde muchos no están cumpliendo Pero como no se llama Lionel Andrés Messi No reciben tanto hate Como lo está haciendo el argentino Entonces, ¿qué futuro se prevé aquí? Seguramente va a haber un cambio radical O debería haber un cambio radical en el Paris Saint-Germain Si quieren mejorar su situación Y parece que sostener a Messi, Neymar y Mbappé Es imposible Se tiene que ir uno Se tiene que ir uno O dos Pero dos ya está muy complicado Porque a Neymar Hay que ser honestos ¿Quién lo va a comprar? Es muy difícil Mbappé podría ser la clave Pero el Paris Saint-Germain no lo va a dejar salir tan fácil Es la joya de París Es la joya del futuro de Francia Ya les dio un mundial ¿Y quién es el más fácil de salir? Messi Termina el contrato Ya se habría que evitar muchas cosas Y todo es más fácil en la vida de YoYo para Lionel Messi Así que veremos qué es lo que termina sucediendo